¡POLVORA! Hola, ¿qué tal? Soy Frank Martos y bienvenidos a un nuevo parkour con coches, con el forne... ¡Ay! Con el forne y el padrick. Al padrick ya lo conocéis, el forne no, es nuevo en el canal. ¿Qué pasa, chavales? A toda polvolo... ¡Hostia! ¡Va a salir volando! ¡Ah! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Mmm, mmm, 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 mmm! Me flepa. ¡Oh, yeah! Espera, 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 espera. Ya habéis llegado... Ah, vale, ah, vale. Vale, 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 espera. Si llegamos... Espera, para la ventanilla, tonto. ...a 230 subs, haré el primer sorteo del canal. ¡Hasta la próxima! ¡Invecta, bien, si no se pudiera, vale! No, espérate, Patrick. Sí, sí, no, 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 trenéis, no, trenéis. Pero es que me chocó con... No, 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 trenéis, no, trenéis. Pero es que me chocó con... Madre mía, es sin frenar, es sin frenar, chavales. ¿Eh? Es súper rápido, ¿no, gente? Eh, encima, eh. ¿Sabéis lo? Súper rápido, sin frenar ahí... No, no te quedes parado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Hostia, hostia, hostia. Que no, que no pido el punto. No, no, sí, sí, sí. Se nos ha puesto un blanco, se nos ha puesto un blanco. Hostia. ¡Ja! ¡Sí! Ven, ven, Forney, tírate aquí. Ah, mira, vale, vale. Ven, ven, tírate, ven. Ven, ven, tírate, ven. ¡Vamos, Toco! Madre mía, Forney. Pues es como un parkour, pero con coches... Vale, ¿cómo se hace? Vale. ¡Hop! 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 Bueno, bueno, espérate, tú. ¡Hop! No me lo creo, me he salvado. Espérate, que me pica el culo. ¡No, no, no! ¡Hop! 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 Pero esto es una puta roba. No me lo creo, tío, pero ¿qué es esta basura? ¡Hop! 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 No hay ningún modo de coger el punto de otro lado. Sí, ser más bueno. ¡Hop! 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 ¡Hop!